El presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, Rogelio Guizar Pérez, señaló que no ven interés del Ayuntamiento de Morelia de dar mantenimiento y rehabilitar la infraestructura en la ciudad industrial, por lo que solicitó la destitución de funcionarios municipales incapaces de atender a esa zona que puede generar fuentes de empleos. Ante esa problemática, volvió a lanzar un exhorto a las autoridades estatales y municipales de Morelia a cumplir con sus obligaciones y dar atención especial a la ciudad industrial, toda vez que es su obligación dar los servicios públicos y garantizar la seguridad de los trabajadores que laboran en la zona y que actualmente se mantiene soslayada. Cabe recordar que en meses pasados, el presidente de Ayemac también llamó a las autoridades municipales y estatales a atender la ciudad industrial ante las condiciones deplorables en las que se encuentra. Además, durante un recorrido por las instalaciones, pudo comprobar la necesidad de contar con seguridad, alumbrado público y pavimentación. Además de que la mayoría de los predios se encuentran abandonados. Con el perfeccionamiento de esas zonas, se podrán tener mejores condiciones para que los empresarios inviertan y lleven sus plantas productivas, lo que aumentaría considerablemente la generación de empleos. Por último, Rogelio Guizar Pérez dijo que en la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán hay un firme compromiso con el desarrollo económico de Michoacán. Es por ello que deben trabajar juntos sociedad y gobierno para el pleno desarrollo del Estado.